¿Qué tal? ¿Qué nos convence? ¿Qué nos convence de que te lo tomas en serio? ¿Eh? ¿De que te lo tomas en serio? Plenamente. Sí, sí, tanto totalmente en serio. ¿No está la impresión de que vas un poco de sobrado? ¿Yo? No, ¿qué va? ¿Hay un poco de fracción de ida ahí? No, no. Me gusta mucho extrovertirme entre la gente, pero de sobrado nada. Que hay personas que son increíbles. Incluso yo había oído comentarios de una compañera que te escuchó hablar de ti. El hecho de ir ganar o no, que era igual que tú te gustaba el rollito con las chicas y tal. Y que ibas a buscar un poco... No, hombre, no. Yo dije que a mí lo que me interesaba mucho era aprender. Ah, no, no. Es que lo que me han dicho ellos, no sé. ¿Estás dispuesto a entrar dentro y aguantar 100 días ahí con una... Totalmente. ...con un régimen, absolutamente carcelario, trabajando 11 horas un día? Totalmente. Gente que ya conoces, ¿con quién crees que te podrías llevar mejor o peor? Yo creo que prácticamente con todos, porque... Ya, pero es que la prueba es para que te mojes. Si dices que con todos vas mal. ¿Con quién me... Mejor y peor crees que puedes... Pues sí, la verdad es que con quien me tocara la casa supongo que estaría a gusto. Aunque fueran menos de los que hay afuera, lógicamente, pero estaríamos bien. Tú ya sabes algunos que... Sí, algunos que han entrado. De momento ha entrado el chico, ese que se llama... El... El bajiteo de... Bajiteo, no conozco el chico. Niam, o algo así. Niam. Niam, que tienes hambre, ¿no? El Niam. Y ese chico, pues, nos llevamos muy bien. Entonces también el otro que ahora acaba de salir, el Alex, que también se llama. Es un gran chico y de todas las chicas, encantadísimo de la vida. ¿No ha entrado nadie? ¿Eh? ¿Eh? No, no, ya. Seleccionados, seleccionados. Seleccionados. Lo que propongo es hacer la votación uno por uno y que lo vayamos diciendo y al final, a ver, que es el final. Yo voy a hacer la palabra, ¿no? No voy a hacer la palabra que tenía sobre la seriedad real de... Pues, pero digo que cuando decidamos, que votemos uno por uno y al final veremos, hacernos el recuerdo. A ver, convéncenos de que realmente eres no un buen cantante, sino también un buen concursante. De alguna forma, ya sabéis que eso tiene esta doble... Pues, que les convenza. Sí. Pues... En la convivencia, en el plato cordial con las cámaras, con la gente, que te puede responder y por tanto ser un buen elemento dentro del grupo, al margen y algo de las cuestiones artísticas y musicales. Yo creo que sí, vaya. O sea, yo confío en mí, confío en mis compañeros si en algún caso algún día llegara a entrar en esa casa y confío plenamente en que daría lo mejor de mí, está clarísimo. Prácticamente... ¿A quién se lo... si quedas seleccionado, a quién se lo dices primero? ¿A quién se lo dices? ¿A quién se lo dices? ¿A quién llamas? Es que, dada casualidad que desde que llegué aquí pensé, no llames a nadie hasta que no estés totalmente seguro y tengas dado. ¿Y las tres primeras llamadas a qué? Mi madre, mi padre y mi abuela. Estas serían las tres primeras. No están juntos, por lo que veo. ¿Eh? No están juntos, por lo que veo. Mi padre y mi madre están separados y mi abuela también vive sola. ¿Tú eres el que les modas tus emociones con un poco de jajajar y decir, por favor? No, no, yo mis emociones me las guardo normalmente hasta que no las tengo totalmente seguras para sacarlas. Una vez las tengo seguras, las saco como puedo. ¿Estás convencido que entrar dentro de la casa es una lucha? Sí, tanto. No, por compañerismo, cada vez que tú lo hagas bien estás echando voto. ¿Lo tienes claro? Está clarísimo. Totalmente un reto y tanto. Algo que para mí me interesaría superarme e incluso participar. ¿Quién es? ¿Vota? ¿Mi voto? Sí. Ah. ¿Yo qué es eso? ¿Ah? ¿Yo voto que sí? Yo no lo sé, todavía. Yo tampoco lo sé. Yo voto que sí. Pues venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Venga. Enhorabuena. No, por ahí, por ahí. Ha sudado, ¿eh? Sí, sí. Ha sudado. ¡Gracias!